Si eres moreno y le tomas el cloro, te vuelves blanco, te consta, güey. No me consta, pero podemos decirle a un que se le tomen para probarlo. Mételo científico, güey. El maestro está reparando la bicicleta. Dices que ya se le probó el olito. No, no se sabe, mira. Se le acabó el pegamento, pero... No, 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 es que se le secó. ¿Y ya no tienes nada? Está seco. ¿Tenía un hoyo o algo? Lo cerraste mal. Ahí está, ahí está, ahí está. Se alcanzó. Eres bataco y eres... Barchador. Fixie, por si te gustan reparaciones a domicilio, nada menos que 200 barros. 200 barros tu parchecito. Mejor vayan a su taller local de bicicletas, amigos. 200 barros no es demasiado. Este pendejo no sabe lo que dice. No valora la gente el trabajo señores. 5 pesos te pongo en el taller de bicicletas por un parchecito. Pero no es a domicilio. Tampoco sabe que las bicicletas de segunda valen 3.500 barros. ¡Horra eso! ¡Horra eso! Fui estafado, ¿no? Así como este señor pretende estafarlo. No se dejan engañar. ¿Cuánto te puso tu bici? 3.000, ¿no? 3.000 pesos. 3.000 pesos. Sí, fácil, fácil. Te hubiera podido llevar la bicicleta, ¿no? Puede haber una de alta gama, bro, ¿no? Sí, no manches, pero ese barro me hubiera comprado ya hasta los rines nuevos. No, ya está chida, ya está chida. ¿No la traes sola, no? No, no la traigo. ¿Será próxima? ¿Nos sirve acaso? Claro que funciona. Sí, pues, o sea, de lo que era que me costó la quiero utilizar lo más que puedo para desquitar la diferencia. Claro, no ha salido todavía. No se puede ver los olas. En el próximo capítulo conoceremos la bici de tres paros de Luis. Es una gran bici, bro. Gran bici, bro. No concipo aquí cambió la... Ya es mejor Ultimate. Espero no skate así, que prefere tres partes... deliberately para el trabajo. ¿Bien? ¡No, no le preocupes!